He podido estar pensando en ti y no logro entender por qué fuiste tan cruel, no tenía motivos para sospechar todos apuntaban y yo no quise mirar era tan tirao y mía, realidad confundida, no sé es famosa y sentados con la venda entre los ojos lo mío siempre es verde, lo tuyo malboro rojo saber de qué se pierden si tú sacias mis antojos después huir de esto por mi mierda o tus enojos puedes cerrar el cerrojo de tus labios y tus piernas y aunque me guiñes el ojo ya es difícil que lo entienda los versos de este flojo solo pueden ser tu ofrenda o al pasar de tiempo la peor de tus condenas ya no quiero encontrar de cómo arrancar todas sus preguntas que me duele que no estés aquí, que me quiere que no seas conmigo eso de no poder dormir, pero nunca fue motivo para no estar feliz y a la luz de la luna descripí el mejor recuerdo aprendí a perderte el frío para quemarme tu infierno tu nostalgia me recuerda algún crudo mes de invierno cada uno de tus besos son rota por mi cuaderno hoy me arranco tu ayer, tus dudas, tus noches frías solo pienso en beber dulzura, ¿quién lo diría? que espero otro amanecer con tu figura, mamá mía ni tú, ni yo, ni ella, solo botellas vacías hoy es fácil olvidar el ángel que sí, que sí, que sí, mami 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 que respuestas no quiero encontrar ya no quiero encontrar de cómo arrancar todas tus preguntas que me duele que no estés aquí que me quiere que no seas conmigo eso de no poder dormir pero nunca fue motivo para no estar feliz ay, para no estar feliz ese nunca fue motivo para no estar feliz mami, los clothes del flaco ya, desde la habitación del Razor ya, desde la habitación del Razor